Yo creí que el amor nunca iba a tocarme Siempre bajo control Yo tenía mis planes, pero tú llegaste Y sin avisarme, mi mundo cambiaste Me miraste así, dije qué interesante Intenté resistir, pero tú me besaste Cuando llegaste, sin avisarme Mi mundo cambiaste Cuando tú dices mi nombre Mi cuerpo siempre responde No le hago caso a mi mente Aunque me grites, detente Terminamos enredado, enamorado Cuando tú dices mi nombre Mi cuerpo siempre responde Con este amor inocente Saco mi lado indecente Y terminamos enredado, enamorado Enredado en la cama, tú ves a mi piel Ya va por el cuello Haciendo figuras, imágenes Pa' recordarnos luego Tú sigue Pasamos un reto increíble Contigo me siento invencible Así que no pares, tú sigue Cuando tú dices mi nombre Sigue mirando, tocando La piel erizando Estamos gozando Las horas pasando Sigue Pasamos un reto increíble Contigo me siento invencible Así que no pares, tú sigue Cuando tú dices mi nombre Mi cuerpo siempre responde No le hago caso a mi mente Aunque me grites, detente Terminamos enredado, enamorado Cuando tú dices mi nombre Mi cuerpo siempre responde Con este amor inocente Saco mi lado indecente Y terminamos enredado, enamorado Yo creí que el amor Nunca iba a tocarme Siempre bajo control Yo tenía mis planes Pero tú llegaste Y sin avisarme Mi mundo cambiaste Y sin avisarme ¡Ay! 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 Gracias.